Andan bien insanos, uff, se andan pegando pura chalequiza, loco Ay, wey, anda bien lagueado el hack El macro ya no tiene vida, ya hace un tiro, lo va a eliminar la zona, le pega, le pega Macro, Macro, 200, 300, lo dejaron fuera de zona Y esto fue pérdida de tiempo porque lo dejó fuera de zona, eso es trampa Sano, el macro anda viendo este pinche macroso, wey, está esperando nomás del momento Papán, todo rojo, ahí lo vas a ver, wey Ah, la implantan un todo rojo, Stargack con M1887, esto que es, loco Es que Stargack se está separando mucho porque sabe que si se acerca mucho lo van a matar Y le pega en todo rojo, Macro, no, esta mierda le pudo bueno, loco Macro sabe que se tiene que acercar más porque ese M10 no hace nada de lejos Tiene que estar cerca y Stargack se tiene que separar Esta mierda es de puto bueno, ya se doy, se lo llevan a Macro Que, saben que son un buen nivel Macro se corre, Macro se corre, Macro está curando, van, ya van a llegar Pero sabe que pone glue No pueden dejar fuera de zona, chicos Macro, rebe Dios, anda pegando pura chalequiza Uy, ese era un todo rojo, Macro la falló Nooo, les pegan un todo rojo a Macro Uy, lo están, yo, dando Pero hay oportunidad de que remonte este PVP Porque ese Macro nada más se activa la Macro Y valió madre con tres que se esté dando Yo no, wey Yo no No, wey, la dejó pisada a revidioso, yo no lo vi Y es que el revidioso es como el duults Y la vez la pasada Ya me aburrí de ver este PBT, ni uno se pega ninguno, pero ni uno se deja ver y duro Ya humillaron a Taylor una vez ¿Qué le pasa? Es decir, y de ver si atreve Dios se separa mucho de... Y Macro puro rugby, pierda o gane siempre va a ser puro bíblico sin piensa, viste 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 y Macro este rebelio solo espera wey Si fueran los dos puro rugby Se activó la macro, se activó la... Sabe que de un tiro lo va a mandar para el lobby Si viene con todo crack, le pega una marchita sin gana rebelio ¡Ay, le pega un vergazo, tototote! ¿Qué mierda está pasando aquí, crack? ¡No corras, bichis rebeliosos! ¡No corras! ¡Valiendo caca! ¡Ya se activo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 En cambio, Mato es puro Rus intento, wey. ¿Cuál prefieres tú, wey? ¿Ser puro Bill Rus intento o Insano, wey? ¿Qué onda, wey? Están apuntándose hacia la cabeza, wey. Y se elimina. ¡Semprey! Es que yo doy la mala suerte, wey. Por eso lo estoy desperteando al... Le pega un pergazo todo de Macro y... ¡Ay, se lo lleva de todo rojo! Ese Macroso ya se activó la Macro. ¡Gracias, ese Macro es un Macroso! Y no tiene glue. ¡Sin pared, wey! ¡Sin pared! Le está diciendo que sin pared, wey. ¡Uy, le pega un todo rojo! No se haces, no se haces, Macro. ¡No se haces! ¡No se haces, no se haces! Peu, te hago el teobrón. ¡Voltás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!